Y economistas consultados reconocen que reactivar la economía podría llevarse incluso todo el 2021 o más allá. Esto debido a que aún estamos iniciando con esta pandemia. Además, eso va a depender de las medidas que implemente el Banco Central. Más efectos tenga el sistema productivo, entre más destrucción del aparato productivo haya, más costará salir de esta crisis. Algunas estimaciones indican que podría durar de uno a dos años salir de una situación compleja o complicada que vaya a darse a raíz de este coronavirus. En este caso, en Costa Rica, podríamos decir algunas autoridades han adelantado que podría estar en cerca de tres meses a alcanzar el pico de la pandemia. Sin embargo, es aún incierto. No sabemos si efectivamente esto va a ser así y cuánto vamos a durar en distanciamiento social. También es cierto que los efectos van a tardar sobre la actividad productiva. Cerrar negocios es muy fácil, pero abrirlos es muy complejo, muy complicado.